No sé de qué habla. Cuando yo le dije mis problemas con paredes, usted dijo que lo iría a buscar. Sí, hubiera querido darle unas cuantas zurras, sí, pero matarlo... Usted ha perdido la razón. Usted era el único que sabía sobre mis problemas con él. ¿Solo yo? ¿Y los Lynch? Le recuerdo que los insultó, los difamó, escribió barbaridades sobre ellos y su hijo muerto. Yo soy incapaz de hacer una cosa así. Yo sí. Eso quisiera, ¿no? Que de repente fuera un monstruo, un animal, un asesino. Para descartarme por completo. Para no tener que enfrentarse a la duda de tener que elegir entre Torcuato o yo. Para que la vida resuelva por usted. No, no es así. Sí lo es. Lo siento, pero no va a pasar. Yo soy un hombre honesto, justo, que la quiere con todo su corazón. Si no quiere amarme, no me ame. Pero no invente cosas sobre mí. Yo no inventé nada. Está buscando la forma para alejarse de mí. Y ahora de repente se le ha ocurrido de que soy un asesino. Bueno, pues por fin tiene el motivo para huir. Para casarse con Torcuato Ferreira. Discúlpeme, yo no quise ofenderlo. Pero que era el único que sabía. Oiga, Lucía. Usted es preciosa. Es un encanto de chica, de persona. Pero habría que estar loco para matar a alguien solo por haber sido inapropiado con usted. Le aseguro que los Lynch tienen muchas más razones para matar a Paredes que yo. Discúlpeme, yo no quise ofenderlo. Permiso. Prefiero no hablar más. Tío, ¿cómo puede ser? No sé. Pues tanta gente. No sé. ¿No estás a cargo? No sé. ¿De dónde sale tanta gente? ¿Qué tal todo? ¿Cómo fue? Este lugar es una mina de oro. Está explotada. Las bebidas con gas que trajo Moretti salen como pan caliente. La gente está agradecida. Me abraza, me besa las manos. Una señora embarazada me prometió que a su hijo le iba a poner alambre. ¿En serio? ¿Pero es qué? ¿No le va a doler si le ponen alambre al nene? Escuchame la cosa, escuchame la cosa. ¿Cómo es esto? Nadie labura, nadie hace nada y está explotado. ¿Cómo es? Sí, es así. Es mágico. Nadie trabaja. Yo estoy acá, abro, cierro, cuento la plata, me voy y listo. Es increíble. Nunca te he visto. ¿Y para qué te crees que te pagamos si no? O sea, tú habrás trabajado, pero yo he estado haciendo otros menecheres, por ejemplo. Sí, sí, seguro, Gallego. Que vos no trabajás, lo sabemos todos. Pero como el único que trabaja soy yo y ustedes están de paseo, sigan, disfruten la vida. Yo voy de nuevo. Esto era una tapadera, ¿eh? No era un negocio para que funcione. Bueno, Bruno, pero si la plata aparece no la vamos a rechazar. Si las cosas funcionan bien hay que aprovecharlo. Europa se está cayendo a pedazos y nosotros no vamos para arriba, muchachos. Tampoco festejemos tanto. No quiero que tanta gente esté rondando por aquí dentro. ¿Pero por qué no si es dinero fácil y solamente trabaja el hambre? Pues ya estás una buena noticia. No, no quiero llamar la atención. Si esto es un éxito, vendrá mucha gente a ver qué es lo que pasa. Buen día. Buen día, ¿qué tal? A comprar, a hacer pedidos y no puede ser. No puede ser. Gallo, por favor, ve a la habitación y saca dinero para el hambre para que reponga. Vale, Uri, ahora voy. Gracias. Bruno, me parece que te están buscando otra vez. A ti sí que te funcionan los negocios. Vamos. Bruno, vamos. Hola. Hola. Me siento mal por lo de ayer. ¿Podemos hablar? Sí. Sí, claro que sí. ¿Vamos a un sitio más tranquilos? Sí. No sé cómo pude pensar que usted era capaz de hacer una cosa así. Le pido perdón. Sí, tampoco lo entiendo, pero no pasa nada, ya está. Perdo nada. Estuve pensando que a lo mejor hoy podemos hacer lo que nos quedó pendiente de ayer. ¿Qué le parece? Es que ya tengo planes para hoy. Ah. ¿Y no puede cancelar o hacerse un rato? Lamentablemente no puedo cambiar nada. Justo hoy no. Vamos, Bruno. Entiendo que esté enojado, pero justamente este encuentro es para eso, para animar a las perezas. No, no, no. O como dijo usted ayer, para conocernos. Es que no estoy enojado, se lo aseguro, que es que hoy no puedo. Bueno, además de culposa me siento expuesta. No, no se preocupe, ya está. Nos vemos en otro momento. Lamento no poder acompañarla. De verdad. Bueno. Hasta luego, Bruno. ¿Por qué no fuiste? Estás loco. Una vez que te invité a ella, decís que no. ¿Pero por qué no vas a ir si nos podemos encargar del local nosotros? Claro. Si Lucía cancelaba el tenis, quizás Torcuato cancelaba también. Y el plan se caía. Yo la quiero, pero el plan está primero. Ya está. Debo esperar. ¿Memorizaste la información de los barcos, de Italia, de la industria naviera? Todo, perfectamente. Igual no vamos a hablar de eso en el tenis. ¿Este es mi séquito? ¿Les puedo pedir cualquier cosa? Que traigan las pelotas, que me traigan algo de beber. No, alcohol en el campo no. Y ni se os ocurra abrir la boca, ¿eh? Ustedes hacéis como que vigiláis todo. Pero no digáis ni jota. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Bueno, para divertirse, para jugar. Muchachos, ya llegaron. Lucía, venga, por favor. No veas lo guapa que está tu novia con falda de tenis, ¿eh? No la mires, tío. Que no la miro, simplemente estoy apreciando tu sacrificio de haberle dicho que no. Si hubieras visto su cara cuando le dije que estaba ocupado y no podía verla, me he sentido un imbécil. Pero si es como si estuvierais teniendo la cita, en verdad. Lo que pasa es que ya no se entera de nada. Ay, yo siempre soñé con hacer cosas de pareja con mi hermano. Y mirá, por fin lo logramos, tocuato. Es verdad. ¿Usted está segura que puede jugar con la... Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, claro, tampoco soy un gran jugador, pero sé jugar. Yo tampoco. Y lo importante, como dijo mi hermana, es que nos divirtamos, ¿no? Sí, claro. Imagínense cuando tengamos hijos. Van a ser primos. Nosotros queremos tener hijos pronto, muy pronto, ¿no es cierto? No, no, es pronto, es pronto. No, no, no es pronto. Es pronto, sí. Bueno, bueno, paso a paso, ¿no? Paso a paso, paso a paso. Lucía, decíle vos a estos hombres que no entienden nada que las mujeres queremos tener hijos enseguida, ¿o no? Bueno, yo antes quiero viajar, hacer mi carrera, otras cosas. Yo creo que soy joven todavía. Ah, bueno. No, 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 vos también sos joven. Pero digo, yo antes prefiero pensar en otras cosas. Es lo que digo, es lo que digo. ¿Vos no jugamos? Gracias. Mira, sí. Sacá, Alicia, sacá. Dale, jugamos. Sí. Sacá. Tranquila, Alicia. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? ¿Qué? ¿Me lo miras como...? ¿Piensas que vamos a perder por la pierna? ¿Qué dice? No, no, no. ¿No me tiene fe? Claro que le tengo fe y yo no soy muy competitiva, así que no se preocupe. Ah, no, sí. Mi hermana, mi hermana es terrible. Sí, Alicia la veo como... ¡Vale! ¡Acabó! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡No! ¡Otta! ¡Ja! 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 ¡Dale, Aldo! ¡Eh! ¡Bien! Aldo, 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 con el encordado de la baqueta. ¿No me dijo que era bueno? No, bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy, la madre! ¡Poda arriba de la red! ¡Dale! ¡Se acabó! Tanto me hablaron de practicar y del tenis y mirá cómo juegan, son malísimos. El uno que está con ojos perdidos, Aldo que no tiene ganas de jugar para nada y la otra que no se está divirtiendo. Si se divirtiera con Ferreira, me mato. Oye, ¿y para cuándo la señal? Te dije que en el tercer saque van dos. Tiene que ser ya. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Estás bien? Sí, no es un radioteatro estúpido nada más. Bruno, me da mucha bronca no poder llorar la muerte de mi marido tranquila como la chica en radioteatro. ¿Puedes llorar aquí? Sí, pero ¿cuánto se pasa de esto, Bruno? Todos los días me voy a dormir llorándome, despierto llorando. Aparte, yo viví toda una vida sin él y estaba bien y ahora siento que sin él me voy a morir, te lo juro. No sé, ojalá pudiera ayudarte. No, pero ya estoy bien. Me lo escucho dos pavadas en el radioteatro y me derrumbo como una tonta. Ven aquí, derrúndate conmigo. Lo extraño mucho. Lo extraño mucho. Perdón la interrupción. Vine a buscar a mi hermana. No, su hermana no está aquí. Se fue a su casa. Vino su madre. ¿No le dijeron nada? No, no pasé por mi casa. Fui a jugar al tenis y vine directo. ¿Y su ropa? Me cambié. Perdón, me los dejo solos. ¿En la calle se cambió? ¿Por qué no me dice a qué vino Lucía? Es obvio que pasó por su casa, se cambió. Vio a su hermana. Hoy fui a verlo y me dijo que no podíamos pasar el día juntos porque estaba ocupado. Ahora llegó y la está abrazando. ¿Qué está pasando, Bruno? ¿Te está poniéndose lo ya? Usted fue a jugar al tenis con su novio. Pero le dije que podía cancelar. Le pedí que usted lo haga y no quiso. Es que tenía otras cosas que hacer. ¿Qué cosas? No puedo explicarle. Ay, Bruno, me siento una tonta. Fui a pedirle de verlo. Al menos si no me perdona o cambió de opinión sobre nosotros, dígamelo. ¿Cree que cambié de opinión? ¿Le puedo mostrar que no es así? No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. Catorce marcas que me duelen en el alma. Creo que debería irme. No. No, para algo vino. Y deje de poner excusas ya para verme o sacarme de su vida. Usted me ama, yo lo sé. Lo veo en sus ojos, en su cara. ¿Puedo? Por favor, Bruno. Dígame que puedo. Te la amo mucho, Lucía. Mucho. No deberíamos de estar. ¡Vamos a ser estrellas, ¿entendés? Vos vas a ser el nuevo galán del radioteatro. ¿Dónde está Ramón? Estaba bajando los bolsos del auto. Viste tanta muda, tanto bolso. Sos un genio, sos un genio. Vos y él, los dos, son la mejor dupla del mundo. El sueño de cualquier productor. Nos vamos a llenar de plata, ¿entendés? Yo mejor debería irme. No, no, Lucía, no. Sí, sí, es lo mejor. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué pasa? Lucía, Lucía, espere. ¿Cuándo la voy a volver a ver? Por favor, no se vaya así. Pero no estamos por cometer una locura. Hagámosla. Discúlpenme, pero no puedo. ¿Conde? Soy Lucía, la prometida de Ferreira. Lucía, sí. Qué casualidad verlo por aquí. ¿Iba al cometillo? ¿Se conocen? Qué raro verlo por aquí. Señorina Lucía, que resultó ser pícola a Buenos Aires, estaba camino al puerto y me perdí. Yo no debiera salir solo a Veracuil. Ah. No te preocupes. Yo llegué hace poco también y todavía me pierdo. Sabe que el puerto es para ese lado. Sí, aquí vivía Aldo antes de casarse con Alicia. ¿Aldo? El que reemplazó yo en el tenis, ¿recuerda? Ah, Aldo, sí, sí, claro. Sí, ese. Bueno, bueno, suerte en sus cosas. Yo sigo. Gracias. Permiso. Ya le dije, yo no lo conocía tanto. Era un hombre muy trabajador, estaba siempre muy concentrado en los temas del diario. Un poco excesivo en sus tratos conmigo. ¿Excesivo en qué sentido? Inapropiado a veces, pero supongo que era así con todas las mujeres. Entiendo. ¿Algo más? ¿Alguna visita extraña? ¿Alguna pelea dentro de la empresa? No, no, que yo sepa no. ¿Alguna disputa con los lynch? En absoluto. Ellos irían incapaces de hacer una cosa así. No estamos insinuando que ellos sean los culpables, simplemente puede ser un ajuste de cuentas del que los lynch también son víctimas. No entiendo. La muerte de Lautaro Lynch, el hermano de Virginia y la muerte de Rodolfo son bastante similares. Esa y otras muertes más. Yo no sé nada al respecto, no era amiga de Lautaro, él era amigo de mi hermano. ¿Salieron juntos? ¿Su hermano estuvo involucrado en esas noches de juego y de burdel de las que escribió Paredes? No lo sé, no sé tanto. ¿Sabes si su hermano tenía alguna relación con Paredes? Ninguna, ¿por qué dice eso? Porque nos informaron que su hermano estuvo demorado. ¿Qué pasó? Déjame en paz, no pasó nada. ¿Por qué estás así? ¿Qué haces? ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Todo el mundo está mirando. ¿Qué hizo, robó? Robó algo, ¿no? Eso fue. Yo no puedo irme sin mi hijo. Acusan a mi Gabriel de cosas espantosas. Y él es incapaz, mi bebé es incapaz. Estuvo toda la noche en casa, ¿no es cierto, Lucía? Bueno, yo lo puedo... ¿Qué? Está bien, está bien, debe haber una confusión. Yo hablo con el comisario. Gabriel me debe mucho dinero desde hace ya bastante tiempo y no puedo esperarlo más. Cada vez que nos cruzamos me evita. No, no puedo creer esto que me estás diciendo. La situación es insostenible. Las joyas que me dio el último tiempo no llegaron a cubrir el 10% de la deuda. Es una pequeña fortuna y me gustaría recuperarla hoy mismo. Lautaro Lynch, por el que todos lloran, se la pasó borracho de burdel en burdel. Gastando dinero pidiéndole al padre. Lo sé porque lo hizo conmigo, no me lo dijo nadie. ¡Arrastrada! ¿Qué está haciendo? Suelte a mi hermana. ¿Y este quién es? Váyase de mi casa. Que vos la vas a defender, ¿eh? Al feñique. Me quetrefe. Vení. ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? Dale. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es este hombre? Que a usted debe ser la madre, ¿no? ¿Eh? Mi jefe. ¿Este es tu jefe? Flor de arrastrada resultó la tiba, ¿eh? Sí, vamos. Me pregunto a quién habrá salido. ¡A ver! Ningún tipo va a venir a mi casa a hacerse el machito. No entiendo a dónde quieren llegar con esta pregunta. Yo lo acompañé a mi hermano un día a la comisaría porque tuvo una pelea en un bar o algo así, nada más. No se ponga nerviosa, señorita. Estamos investigando en nuestro trabajo. Sí, es que ya le dije todo lo que sé. No tengo nada más para aportar, lo siento. Eh, Lucía, ¿qué haces aquí? Igual lo de Torcuato. Ah, no, justo estaba pensando que quizás podríamos hacer algo juntos, como ayer se fue tan apurada. Hoy no puedo, Bruno. Discúlpeme. Espere, espere, Lucía, espere. ¿Qué le pasa? Me interrogaron en el diario por la muerte de Paredes. ¿Y usted qué tiene que ver con eso? Nada, no sé. Pero fue todo muy sordido, me hicieron muchas preguntas. Ya, entiendo. ¿Cree que después podríamos vernos? Bruno, me espero un día difícil. Lo siento, no puedo. Bueno, parece que estamos destinados a no vernos. Cuando yo puedo, usted no puede. Cuando usted pueda, yo no puedo. Lo siento. Tendré, por favor, el té. Sí. Tranquiliza y me cuenta paso a paso qué fue lo que pasó. Yo fui al diario y estaba la policía, investigando por la muerte de Paredes. Pero, ¿por qué tienen que interrogarlo ustedes? No entiendo. A mí me interrogaron por la muerte de Lautaro y por la muerte de Paredes. Al parecer, ambos asesinatos tienen una similitud. Y abrieron una investigación a partir de eso. Pero, ¿por qué relacionar a los Lynch con la muerte de Paredes? No entiendo, es ridículo. Yo tampoco lo sé. Pero empecé a atar cabos y tiene sentido. ¿Por qué me interrogarían a mí si no? No sé, de verdad no entiendo. Yo estoy segura que ellos piensan que yo conozco a la persona que los mató a ambos. ¿Recuerda el artículo que publicó Paredes sobre los Lynch? Sí. Ese artículo es mío. Yo lo publiqué porque Paredes está siendo muy inapropiado conmigo. Lucia, me está poniendo incómodo con todo esto, ¿no? La verdad que no entiendo. Puede ser un poco más clara porque la verdad que no... Las cosas que estaban en ese artículo me las contó Gabriel. Y Gabriel tenía una deuda muy grande con Lautaro. Él vino muchas veces a casa a reclamar esa deuda. Ah, yo pensé que iba a su casa porque eran más que amigos, o... ¿Cómo más que amigos? No, 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 no. Él era amigo de Gabriel. El tema es que Gabriel vino una noche muy ensangrentado a mi casa. Una noche que nadie me explicó qué fue lo que pasó. Mi mamá lo llamó a usted y al día siguiente Gabriel quedó libre. ¿Qué hizo esa noche Gabriel Torcuato? Hasta donde sea una pelea de bar. Torcuato, nadie va preso por una pelea de borracho en un bar. Ni lo llaman a usted. Yo entiendo que Gabriel a mí me mienta, pero usted no. Lucía... Por favor, ¿tuvo algo que ver o no? No, por favor. Me duele decirle esto, pero usted conoce a su hermano más que a nadie. Todos sabemos que Gabriel es un desastre. Me llamaron a mí para ayudarlo porque... Gabriel tiene antecedentes y una más y... Bueno. Una más estamos hablando de matar. Yo ya no me puedo sentar en la mesa a cenar con una persona que creo que es un asesino. No. No, Lucía, por favor. No se lo tome así. No, no, no. Es que no hay nada de lo que usted está pensando. No, no, es que si hizo esto yo voy a tener que llamar a la policía. No, no tiene que llamar a nadie. Lucía, escúcheme una cosa. Yo ya hablé con Gabriel y le ofrecí un laburo. Va a vender tickets de vapor en España. Es lo que hacía antes Moretti. Usted déjemelo a mí, por favor. ¿Usted cree que Gabriel le va a decir que sí? Gabriel se va a enojar. Es una bomba de tiempo enojado. Lucía, 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 Lucía. Respire profundo. Yo soy un experto con la gente enojada. ¿Qué hago? ¿Voy al hotel? Sí, sí, pero cámbiate primero a mi habitación. ¿Y Aldo? ¿Logró irse? Sí, pero no sé cómo va a hacer para seguir viéndola. Con Alicia es imposible. Ojalá yo tuviera ese problema. Tener que ver a alguien clandestinamente. ¿Va a estar loca? Me está pasando fatal. ¿Y yo? ¿Que tengo a mi marido muerto? ¿Pero lo paso yo o el conde este? Que se la pasa fingiendo voces y escenas de amor, diciéndole cosas lindas a gente que no existe. O Ana, viene un candidato nuevo y no sabemos ni quién es. O sea, a mí no me parece tan mal, ¿eh? Lo del conde no me parece tan mal. Si en la vida real sufro y en el trabajo me divierto, quizás prefiera vivir en el trabajo. ¿Estás loco? Te quiero ver a vos diciéndote a vos mismo, te amo, te quiero, te extraño, no puedo vivir sin ti. Hablando con vos solo, como si hubiesen más personas. Llego volviendo a tu casa después, a un lugar vacío a seguir fingiendo. Sí, dicho así no suena tan bien. ¿Y no? Vos no te das cuenta porque tenés a Lucía, que busca excusas para verte, que te hace escenas de celos. No, no, no tanto, ¿eh? Se casará con otro y me romperá el corazón. No creo que así sea. Si no, ¿para qué vino ayer? No sé, la vi hoy, le dije de quedar, pero me dijo que no podía. Ella me quiere, yo la quiero, pero no sé, siempre como que no encontramos la forma de vernos. Ella tiene un prometido, yo tengo este plan y siempre que vamos a encontrarnos no sucede algo. Bueno, anda ahora. Búscala, véanse, hablen. Convéncela que no se case con este tipo. No sé, Bruno, hace algo. Es de noche y esto no es un radioteatro. No sabe lo que es la madre de Lucía. Le ha puesto rejas a la ventana de su habitación. Ay, ¿qué me importa? La madre de Lucía. Si yo supiese que mi marido está acá o en cualquier lado y que tengo la posibilidad de verlo cinco minutos, haría cualquier cosa, Bruno. Cualquier cosa. Vos todavía no te das cuenta, pero si la querés, anda y búscala. Hacelo por los que no lo podemos hacer. Todavía estás a tiempo. ¿Quién te pensás que sos? ¿Qué te pasa? ¿No podés con tu vida y ahora decidís sobre la mía? ¿Qué te pasa, Gabriel? Que le contaste todo a Torcuato. Mirá qué bien. Yo también le puedo contar muchas cosas. Que te seguís viendo con el Lumpenese, que se escriben esquelitas de amor. Lo hice para ayudarte. Ayudar. Si hubiese querido complicarte la vida, le decía a la policía. ¿De qué policía hablás? ¿Qué le decías que a la policía? Le decías que si yo no hice nada, no hice nada. Te quedaste ensangrentada una noche, Gabriel. ¿Qué fue eso? Lucía, dejate de indagar en lo que no te importa. Hijo, tienes razón Torcuato, ¿eh? ¿Por qué no aprovechas? Agarrá este dinero, ándate a Europa, ahí podés hacer una carrera. ¿Por qué no aprovechas? No voy a viajar con esos piojosos, asesinado. No voy a hacer un trabajo de pobre. No me van a sacar de encima así nomás. Pero, pero hijo, ¿de qué hablas? Por el amor de Dios. ¿Qué hablas de Dios? Justamente vos, me tienen harto. Vos la vas de mosquita muerta y vos estás todo el día con el dedo en alto y no tenés nada para enseñar, mamá. O sí, podrías enseñarle a Lucía a ser un poquito más degenerada. ¿Por favor, de qué hablas? ¿Qué, qué, de nada? Hijo, por favor, anda a tu cuarto, ¿eh? Vamos a hablar después, cuando estés un poco más tranquilo y puedas pensar mejor. Sí, me voy. Me voy para donde yo quiero. Ni a Europa ni a ningún otro lado. ¿Qué vamos a hacer con Gabriel, mamá? Dejas de hablar como si fuese algo que hicimos juntas. Fuiste vos. Vos, la responsable, sos yo. Sí, la policía me vino a interrogar. ¿Qué iba a decirles? ¿Serás por lo de paredes? Dejas de pensar tonterías y de arruinar a esta familia. Gabriel no hizo nada. ¡Sí hizo! Yo quise ayudar. Y si quisieras ayudar, deberías cortarte la lengua. Ahora. ¿Qué hace aquí? ¿Usted y yo no tenemos una cita pendiente? ¿No se acuerda? Le dije que hoy no podía. Sí, ya lo sé, pero hoy ya terminó. Ahora ya es casi mañana. Mañana tampoco sé si puedo. No lo entiende. La estoy invitando a salir ahora. Siempre nos pasa que o yo no puedo o usted no puede. Ahora no. Ya está, hagámoslo ahora. Mi madre no me va a dejar salir ahora. Escápese. Yo le prometo que nadie nos verá. Usted está loco. Por usted. Lucía, el mundo es de los valientes, de los que se arriesgan. Si seguimos tratando de coordinar una cita como si fuéramos al médico, no nos vamos a ver nunca. ¿Qué importa si es de día o de noche? ¿Qué importa dónde vamos? Si estamos solos, mejor. Toda la ciudad para nosotros. Espéreme afuera. Voy a ver cómo salgo. ¿De verdad? Pasa. Aunque que me arrepienta.